Los múltiples ataques que ha recibido Radio Darío de parte de simpatizantes del gobierno no han doblegado los deseos de continuar informando al pueblo de Nicaragua, asegura el director de esa emisora. El testimonio es que nosotros hemos podido lograr avanzar y vencer. Uno de nuestros eslogan es precisamente, aquí estamos, estamos de regreso, estamos de pie, hemos nacido de la ceniza e indudable que tengo un enorme equipo de gente humano capaz y decidido a seguir luchando por lo que los pensamientos ideales de mi padre fundaron Radio Darío en 1949. La batalla por una plena libertad de prensa en un gobierno democrático no ha caducado en estos últimos 24 meses. Es obvio que la represión, el asedio, los ataques, la destrucción a medios de comunicación independientes, periodistas que han estado encarcelados y asesinados, son una clara evidencia de la lucha inmensa que nosotros estamos batallando y tratando de lograr en Nicaragua. Pero el periodismo es bravo y los medios independientes hemos arrebatado ese derecho. No nos lo han entregado a pesar de que el asedio y a pesar de los ataques nosotros hemos seguido luchando por eso. Me parece que lo que debe de haber, por supuesto, es un gobierno democrático que respete las libertades de expresión, que nos permita volver al rumbo de una democracia en que los nicaragüenses podamos hablar, que el miedo, que el temor, que la autocensura desaparezca. Pero te puedo decir con claridez que el periodismo de Nicaragua es un periodismo valiente y que lo que le han querido arrebatar lo hemos vuelto una antorcha de la libertad. Marcos Medina, Noticias 12.